Enrique Tarrio, el líder del grupo ultraderechista Proud Boys, fue arrestado este lunes en Washington donde planea participar el miércoles en una protesta masiva de apoyo al presidente saliente Donald Trump, confirmó la policía local. Tarrio, de origen cubano, fue detenido cuando llegó a la capital desde Miami, donde vive, por cargos relacionados con la quema de una banderola con el lema Black Lives Matter. Las vidas negras importan, que retiró el mes pasado, de una iglesia histórica negra de la ciudad. El líder del grupo ultraderechista enfrenta un cargo de destrucción de propiedad, un delito menor, además de otros dos cargos por posesión de cargadores de armas de fuego con capacidad extra para balas, según fuentes policiales citadas por el diario The Washington Post. ¡Gracias! Gracias por ver el video.